hola amigos amigos de manualidades y lachas bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a aprender a realizar este hermoso farol con luces de ositos este es un hermoso proyecto que lo podemos exhibir en cualquier lugar de nuestra casita o también si desean emprender en el mundo de las manualidades para ver más contenido como éste suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que cada vez que subimos un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones los moldes de este proyecto son totalmente gratis y los encuentran en la caja de la descripción de este vídeo para las que viven en quito ecuador a continuación les voy a dejar la dirección de nuestro almacén para que quieren el material para este y otros proyectos y viven en otros lugares del ecuador realizamos los envíos a través de ser bien entrega bienvenidos una vez más ahora comenzamos con la clase y los materiales amigas estos son los moldes de nuestros ositos en esta parte de aquí tenemos el molde del cuerpo de este vamos a necesitar cuatro piecitas así esta parte de aquí abajo es una pinza aquí en la parte de acá tenemos el molde de las orejitas vamos a necesitar cuatro piecitas esta parte de aquí tengo las orejitas cuatro piecitas ya les cosí he cortado por donde me marque el molde y voy a coser un poco más adentro lo mismo hice en un bracito vamos a necesitar cuatro piecitas corte por donde me marcó el molde y cosí un poco más adentro cuatro piecitas para los brazos he dejado abierto en la parte de acá en esta siguiente hoja tengo el ensanche de la cabecita una piecita estas partecitas de aquí son pinzitas que le vamos a hacer esta es la base del cuerpo sí y este moldecito de aquí es la cabeza y está esta pinzita a ver estaría así sería el molde si esta es una pinza de la cabecita y en esta pinza vamos a coser las orejitas antes de cerrar la cabecita vamos a usar dos piecitas este proyecto lo voy a trabajar con la tela polar o flicks en el en el osito pequeño son las mismas piezas se arma de la misma manera que armamos el proyecto más grande citos aquí les estoy haciendo llegar los moldes ya les voy a indicar esta es la cabeza el ensanche de la cabeza y cómo vamos a ir armando un paso a paso y de la misma manera se arman todos bien entonces para el cuerpo para armar el cuerpito en el osito grande y del osito pequeño el procedimiento es el mismo vamos a empezar cerrando las piezas individualmente la vez que cosimos las pinzas en ambas piezas ahora la pinza va para la parte de abajo voy a cerrar en esta piecita este extremo de aquí y en la piecita de acá el extremo de una vez que cerramos los dos extremos ahora le abrimos así y vamos a coser nuevamente este lado de aquí y el lado de acá nos queda de esta manera ahora en este lado que están las pinzas vamos a coserle la base del cuerpo todo nos queda de esta manera cocida ya la base para el cuerpo vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a coser la cabecita para unirla al cuerpito para empezar a armar la cabecita esta parte que tenemos aquí que es una pinza es para colocar las orejitas entonces vamos a coser la oreja así en esta parte de aquí en esta parte cerramos allí y la orejita me tiene que quedar así en ambos lados voy a hacer lo mismo una vez que ya cosimos las orejitas voy a poner el ensanche que era la pesita que va aquí en la cabecita para juntar los dos laterales de la cara entonces cerré las pinzas que tenía este ensanche y me tiene que coincidir desde aquí desde la trompita hasta la parte de atrás es de la misma manera le voy a coser en los dos lados entonces esta es la parte de la trompita y entonces queda así este es el otro lado y aquí está el ensanche miren la cabecita está así de este lado del lado de acá en esta parte cosí las orejitas y me queda de esta manera en la parte de aquí abajo voy a dejar abierta queda así la cabecita ahora vamos a coserla al cuerpo entonces le damos la vuelta y vamos a ponerle derecho con derecho voy a coser todo el contorno voy a dejar abierto en la parte de aquí atrás un espacio de este tamaño para poder dar la vuelta y rellenar del resto coso todo una vez que está cosido por la partecita que dejamos abierto vamos a mirar ahí está deje abierto en la parte de aquí atrás para rellenar la parte que dejamos abierta y la vamos a cerrar con la puntada perdida cogemos una puntada abajo una puntada arriba y vamos presionada citos vamos a coser aquí a esta altura presionar la cara de nuestro osito vamos a empezar desde la parte de aquí voy a hacer puntada de seguridad con el hilo hilo de zapatero negro es un nylon super fuerte que me permite pensar y no se rompe entonces voy a colocar una perlita número 7 para el ojito de este osito y le paso directamente al otro lado de regreso dos veces por el mismo ojito de la perlita de regreso dos veces por el mismo ojito de la perlita para accionarle la boquita voy a marcarle con lápiz para seguir la ruta y poderle bordar la boquita lo vamos a hacer de esta manera este mismo proceso vamos a hacer en el otro osito más grande es exactamente lo mismo voy a colocarle esta marisita de aplique en esta parte así quedan nuestros ositos el proceso para armarlos es exactamente el mismo para ambos para nuestro osito grande le vamos a colocar un gorrito de 15 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho ya le cerré en esta parte de aquí ahora en la parte de arriba le voy a cerrar con puntada envolvente voy a colocarle encima del gorrito este pomponcito corté un círculo de 8 centímetros de diámetro le encarrujé todo el contorno le rellené con un poco de pelón de plumón y le voy a coser en la parte de arriba de mi gorrito y vamos a poner un poco de plumoncito para darle volumen a mi gorrito así nos quedan los gorritos para el pequeño le hicimos un gorrito de 25 centímetros por 12 centímetros para mi osito grande voy a buscarle una bufanda de 55 centímetros por 15 centímetros ya le cosí en este lado voy a dar la vuelta y en los extremos ya voy a hacer puntada envolvente y le voy a colocar el mismo pompón que estamos colocando en el gorrito la bufanda de mi osito pequeño le hice con el mismo procedimiento del grande y esta mide 44 centímetros por 13 centímetros igual le pusimos pomponcitos al final de la bufanda si ya llegaron a esta parte del vídeo no olviden de darle un like vamos a utilizar una base de madera que mide 34 centímetros y medio así a lo largo es una base ovalada y la parte más ancha de aquí mide 27 centímetros y medio este tarugo que le colocamos aquí mide 40 centímetros el tarugo que colocamos aquí es el mismo ancho que tiene el palo de la escoba en esta base le pegué ya un poco de peluche de borrego en color blanco para que me represente la nieve y en el filo le coloqué un poco de greca dorada luego de que coloquemos el farol vamos a decorar esta parte de aquí un toquecito de pintura verde a esta madera pronto vamos a realizar nuestro farol utilizando o reciclando un cartón de tetrapack entonces voy a retirarle hasta esta parte de aquí voy a retirarle a este cartoncito toda la parte de acá arriba voy a retirarle de la parte de abajo dos centímetros y medio la parte de arriba también dos centímetros y medio y en los costados voy a retirar un centímetro voy a formar una parte ovalada y vamos a cortar con el estilete queda de esta manera, ya retiramos ahora le vamos a pintar con pintura acrílica negra antes de pintar estos cartoncitos les voy a recubrir este filo para que me de un mejor acabado con esta cinta dejamos secar y nos queda así vamos a necesitar para la base de nuestro farol un cartoncito, dos cartoncitos de 11 x 11 dos cartoncitos de 9 x 9 y uno que mide 8 x 8 vamos a empezar a armar nuestro farolito voy a pegar esta es la parte de abajo de la base esta es la parte de arriba que le vamos a colocar a nuestro farol ahora para hacerle una punta aquí voy a utilizar la parte de arriba de una botella así vamos a pegarla aquí esta partecita de aquí ustedes pueden empezar a decorar con lo que tengan estoy utilizando unos alos de greca para darle un poquito más de vida a este farolito luego lo vamos a pintar todo de color negro esta parte que estamos adicionando ahora voy a corregir todas esas grequitas que puse y las el cordoncito le voy a pintar todo de negro lo voy a hacer ahora una vez que ya se secó le voy a dar un poco de brocha seca con la pintura dorada estoy usando un dorado oscuro en pintura metalizada se llama esta ahora en la parte de aquí abajo en el centro yo le estoy pasando un tornillo un tornillo grandecito y me llega justo hasta el otro lado si miren el tornillo llega hasta la parte interna pero lo vamos a atornillar de adentro hacia afuera ahora si estoy mandando el tornillo que voy a utilizar para ponerlo aquí vamos a ponerle en la parte de aquí de nuestro farol esta velita que tiene su propia pila esta velita la tenemos disponible en el almacén vamos a empezar a decorar con este follaje verde le voy a ir envolviendo vamos a ir ordenando las ramitas hasta llegar a la parte de arriba le estoy poniendo un poco de luces para darle más vida a el tronco de mi farol le coloque en esta parte de aquí estas pinchos o ramas decorativas es este tipo de ramas también las tenemos disponibles en el almacén coloque en la parte de abajo también este pinchito ahora vamos a colocar los ositos el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos el próximo domingo con un nuevo tutorial como siempre saben que les envío un abrazo grande bye